Buenas tardes a tutti, yo parlerò in spagnolo perché ancora non parlo molto bene italiano. Así que, bueno, buenas tardes a todos. Siento una presione extra, primero porque no soy de hablar mucho en público, no tengo buena oratoria en público. Pero bueno, trataré de por lo menos explicar lo que me pidió el rector magnífico y mi grupo de compañeros de este proyecto, que por decirlo de alguna manera es una herramienta, una novedad para la humanidad. La tecnología ha traído de todo al mundo. La verdad que estamos maravillados de todo lo nuevo que llega, la innovación continua que hay. Y estábamos viendo con el rector magnífico de hace dos años, ya que trabajamos en conjunto con un amigo de Mozambique, con Frank Jorge Bender, estábamos viendo casualmente aquí, conversando con él, él me hablaba continuamente de la fraternidad, la pasión que le pone al tema de la fraternidad, que es lo que más hace falta en el mundo hoy. Hoy sobra la información en las redes, sobra información en Google de tecnología, de todo, de consumo, de lo que uno quiera acceder, hay. Pero lo que estamos viendo es que la gente se entera de qué tiene el otro, pero no qué le pasa al otro. Es lo que me explicaba él. A partir de eso, veíamos que hay observatorio del hambre, de hecho en Argentina, el doctor Gali, la verdad que es un argentino ejemplar, que en la UCA trabaja muy bien, y bueno, hay un observatorio en la Universidad Católica que trabaja en temas del hambre. Cuando ellos sacan el índice del hambre, es una cosa que los medios de comunicación estallan en el sentido de que ahí se ve la realidad del problema que hay particularmente en Argentina. Hay observatorio de la pobreza, del hambre, de la polución ambiental, hay observatorio del armamentismo, de la violencia de género, del bullying escolar, de todo. Pero lo que falta es de lo que más importante es la herramienta que queremos nosotros, que es lo de San Francisco Asís. Somos todos hermanos. Se ha ido deteriorando de tal manera ese tema, que la gente hoy, entre las redes sociales, con el individualismo que eso trae, la gente está hermanada con la patalla y el teléfono, y a lo mejor sabe que vale una prenda en Nueva York, en un shopping, y quizás el hermano en la habitación de al lado tiene febre y no se entera. O sea que estamos yendo a un tema que lamentablemente es grave. Sin llegar al golpe bajo de hablar de guerras ni nada de eso, que no es el tema nuestro, vemos que en la relación del ser humano hay un despegue, que más tecnología hay, más información maneja la persona, más en sí misma para adentro. Sin ver al prójimo, incluso en interesarse a ver de qué es lo que tiene. Sí con un detalle, que lo veníamos observando, y son temas que venimos tratando. Llama mucho la atención, cada vez más potenciado, que en las redes sociales cuando aparece algo de agresión, o agresividad de una persona contra otra, una pelea callejera, algo todo, tiene mucho más que ver, y tiene muchas más visitas y mucho más comentarios, incluso medio como hasta pareciera, como hasta aplaudiendo la violencia, que a lo mejor un festejo, alguna buena noticia de algo, de una persona que donó sangre o algo, eso ya no es noticia. A raíz de eso, esta casa que es una de las siete instituciones pontificias de altos estudios del Vaticano, y manejan justamente el tema de la fraternidad por el carisma de San Francisco, surgió el tema de agregarle al instituto de fraternidad que están creando, del cual yo, la verdad que para mí es un honor participar, agregar un observatorio, algo que mida la ecología humana, cómo está el ser humano respecto del prójimo. Porque justamente la palabra fraternidad, si uno va a un diccionario, dice, la fraternidad es el efecto de contacto, de interacción, de cómo uno responde hacia la persona que tiene enfrente. La verdad que estamos tan lejos de todo eso hoy, porque es un temón. O sea, la gente, hoy hablaba, Damián Mazota a la mañana, que estuvo con el doctor Madrea, fue brillante, lo que han hablado, la verdad, fue una cosa de lujo. Eso es lo que han hablado los dos, pero él específicamente, hablando de, él viene de Los Ángeles, a ayudarnos un poco, porque hace una tarea muy franciscana ya, con un grupo de gente que tiene, como emprendedor, de inclusión. Y nos decía hoy justamente que California, que es un estado de los más poderosos del mundo, alto poder de consumo, hay 150.000 personas en la calle durmiendo, en el estado de Los Ángeles. Es una locura que ocurra eso en un lugar donde prácticamente, inclusive, se ve que el consumo está, pero a la orden del día. Algo está pasando. Inspirado en, en el legado del Papa Francisco, este observatorio pretende, y ya, yendo al tema directamente, pretende tres cosas. Primero, se va a basar concretamente en la investigación continua, de ver cómo profundizar en el tema de la fraternidad, por qué la fraternidad se ha ido dejando de lado, más allá que ellos vivan proclamándola, por qué no se puede profundizar más en los tratos de chicos jóvenes. El joven cada vez está más alejado de la familia, ya no está a la mesa del domingo familiar, hay mucha serie de cosas que no viene a caso evaluar ahora. De todo eso, la investigación lo que va a hacer es potenciar, de alguna manera, el mensaje de la fraternidad. Se va a investigar continuamente en eso, que es lo que más me hacía el interés, me decía el rector y me decían mis compañeros, de poner en foco. Va a haber un departamento importante donde estudiar, potenciar, el tema de investigar la fraternidad humana, cómo optimizar la llegada al corazón de las personas, convencer a la persona, de que a lo mejor más que el regocijo personal de comprar algún producto, sea bueno ver cómo puedo hacer que la persona que está triste sonría. Ahí está el verdadero poder que quizá preciso yo. Fomentar los valores humanos, en realidad. La investigación, por un lado. Por otro lado, es el recaudar datos. Hoy, gracias a Dios, tenemos acceso entre las redes sociales, todo lo que tenga que ver con tecnología, informática, todo eso nos aporta una claridad. Se terminó el tema del bibliorato, de andar buscando en papeles. El acceso que hay digital a la información es una velocidad tremenda, sumado a la inteligencia artificial. Recabar datos desde diferentes áreas, desde colegios, cuántas denuncias de bullying hay, escolares, desde, por ejemplo, las cámaras que están en las calles de cada ciudad grande, en las grandes urbes, de cómo reacciona la gente cuando hay un incidente automovilístico, algún siniestro, un choque, cómo reacciona la gente cuando se descompone aquí en la calle, que algunos saltan por encima y siguen hablando por teléfono, que es terrible, cómo se va reaccionando y por continente, por región, por etnia, por ciudad, ir viendo de qué manera uno va tomando datos para ver cómo va dando un índice que después se irá publicando oportunamente. Eso sería la tarea fundamental del observatorio que va a tener el instituto, de la herramienta. Y la tercera parte es ver una vez que se tiene eso, o sea, cuando tenemos el termómetro y dice, bueno, tiene 40 grados de fiebre la persona, ¿qué se hace? Esa es la gran pregunta. Ahí es donde viene la parte de los influencers, los medios de comunicación, las redes sociales, la gente que en este momento a lo mejor es la que está encargada de por lo menos difundir temas. Ellos van a tener una tarea fundamental en sumarse a lo que hagamos nosotros. La idea es que se sientan partícipes y decís, bueno, yo puedo llegar a cambiar el paradigma del mundo de alguna manera o ser parte, mínimamente, en gran o menor medida, como sea. El tema es intentarlo. A raíz de eso, iremos viendo por ciudad, por foco, por lugares, donde ver de qué manera implementar la herramienta para ver cómo de alguna manera vamos torciendo hacia mejora el tema de la vida diaria. Que la gente sea más feliz por lo que pueda ser por otro o por lo que siente internamente, no por lo que pueda conseguir en este vértigo de individualismo que la gente sálvese quien pueda y ver qué puede hacer. No culpo a nadie de esto, estamos todos en la misma, nos pasa eso y bueno, es lo que ocurre. Pero bueno, el tema acá es ver de qué manera empezar a proyectar un nuevo idioma espiritual y lo digo más allá de la fe, bien ecuménico el tema. Sentirme bien de adentro mío a ver qué puedo hacer yo por otra persona. Ahí está el verdadero poder, más que usar a lo mejor una prenda de marca. Que sea eso la gran novedad, la gran manera de poner de moda una vuelta a los valores básicos de la gente donde decir me siento bien como a mí me contaba mi abuelo que cuando era chico el papá de él, o sea mi bisabuelo, que era extranjero, dice que iba los domingos a los hospitales a ver qué precisaba la gente o hospitales de niños. Eso hoy a un chico se lo cuenta a uno y parece de la prehistoria. Y son cosas importantísimas. Decir, bueno, ¿qué ocupo mi tiempo yo que estoy bien de salud? ¿Cómo ayudar a uno que no lo está? Si acá está una persona que sabe mucho de eso que es Monsejo Sucusa que vivió para los pobres toda su vida. Así que es un orgullo para mí estar en el convenio San José con él, con el padre Pepe Di Paola, con el padre Toto de Bedia y con el contador Juárez. Y Andrés Madrea que siempre afuera nos tira una mano siempre en el convenio, que es un amigo también, que tuvo mucho que ver con que Monsejo venga acá. Así que bueno, yo mucho más no tengo para decir, les agradezco, ya les digo, no soy ningún académico en esto, pero por lo menos le pongo una pila bárbara a esto porque me encanta lo de ellos y yo a los franciscanos los adoro porque el que me acercó a los franciscanos fue el padre Bender que está en África. Así que bueno, no tengo más para decir y ya les haremos saber todo y les agradezco que estén acá. Y me encanta que a Joaquín se lo premie así porque es mi padre espiritual. Gracias. 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 Gracias.